Y sí, no se han dado cuenta, pero es un idiota. México es el único país que ha hecho emputar a un papa. No existía registro de eso antes, no existía. O sea, ¿cuándo antes había llegado un güey con usted así? Mira, sabían que el papa Gregorio se emputa un chingo. No existía, no existía. ¿Dónde lo hacen enojar? Aquí en México. En Morelia. Para quienes no han visto el video. O sea, aparte, ¿cómo es enojar al papa Francisco? Es el papa más cool de todos. Es el papa hipster. Toma frappé y unicorn todo el año. Entra patinando a la iglesia. ¿Cómo están, nene? ¿Cómo van? ¿Listos para la misa? ¿Ya le dieron tránsito esta semana? Es el papa más cool de todos. No sé. No sé si han ido a una misa de él. Es muy diferente a las misas convencionales. O sea, tú vas a una misa normal, sale el padre como... Show normal. Si a lo mucho salen con un humo desde atrás, así... Nada, o sea, no es como... ¡Ay, salió de atrás! No es un gran show. Tú vas a una misa del papa Francisco... ¡Pf! Ahí la cosa es diferente. O sea, de entrada estaba esperando, se apagan las luces así... Y se escucha una voz que dice... Bajen las manos y suban los iPhones... ...que está por salir el papa más cool de todos... Así que queden, reciben al papa más cool y hipster... ¡Levanten las manos para el papa, papa, papa Francisco! Ladies and gentlemen, from Buenos Aires, Argentina... El papa Francisco... Y sale... ¡Papá Francisco! ¡Papá Francisco! ¡Papá Francisco! ¡Papá, papá! Y la gente se vuelve loca... ¡El cuerpo de Cristo, nene! Y ves a la gente... ¡Bless me! ¡Ah, ese papa me lo hacen enojar! Para quienes no han visto el video... El papa Francisco está saludando a la gente como normalmente lo hace... ¡Eh, nene! No, es cierto. Está saludando a la gente... De repente una señora... Se emociona de más y le empieza a jalar de aquí. Empieza a jalar de aquí un chingo. Entonces lo jala tanto que termina tirándolo... Le cae encima un chavito que está en silla de ruedas. Entonces naturalmente el papa se enoja. No se para. No se han visto el video. Se para y se pone a quitarle a la señora. ¡No seas egoísta! ¡No seas egoísta, nene! Podés ver a toda la gente formada, pero no la ves jaloneando, ¿verdad? La podés ver en orden. No sopaba. Te voy a decir por qué. Porque conoce una cosa que se llama organización. Y si tú la conoces, te voy a decir una cosa. Te podés botar en toda esa mierda. Ok, eso no pasó. Sí, lo inventé, perdón. Inventé más de la mitad. Lo de la misa también es falso. Perdón, me dejé llevar. De hecho, lo único real en esto es que la señora hizo enojar al papa. Y dijo, no seas egoísta. Es lo único real. O sea, a todos nos dio mucha risa. Vimos el video, estuvo cagado. Nos divertimos todos, menos una persona. La señora quiso emputar al papa. Esa señora a la fecha está sentada así en la sala de su casa. ¿Qué pasa, Maru? ¿Qué tienes? Nada, nada. Nada. Digo, nomás es emputar al papa, pero... Y fuera de eso, nada. Es que piénselo. Si vas a enojar al papa, estás jodido. O sea, al papa no le puedes marcar un martes en la tarde. Eh, ya se me, Frank, ¿cómo andamos, eh? Ay, perdón por el otro día en Morelia. ¿Sabes qué pasó? Me emocioné. Ah, me logramos luego. Pa, pa, brad. Si no te quieres disculpar con mi papa, siendo de Morelia, esto es lo que tienes que hacer. Tienes que tomar un vuelo a la ciudad de Morelia, a la ciudad de México. A la ciudad de México tomar un vuelo hacia la ciudad de Roma. No existen vuelos directos hacia la ciudad de Roma. Entonces tienes que tomar un vuelo con escala en Amsterdam o en Madrid. De ahí tomar tu vuelo hacia la ciudad de Roma. Llegar al aeropuerto, tomar un taxi hacia tu hotel, tomar una ducha de tu hotel. Tomar un taxi hacia la ciudad del Vaticano, donde está la Plaza de San Pedro, que es donde va la audiencia general. Esperar a que termine la audiencia general, que es cuando sale a saludar a la gente, pararte hasta adelante y ese es tu único momento. ¡Papá! ¡Papá, en Morelia! ¡Perdón, en Morelia, perdón! Y que no te escuche, que vaya pasando. ¡Papá! ¡Papá, perdón, en Morelia! ¡Papá! ¡Francisco! ¡Papá, Francisco! ¡Jorge! ¡Jorge Bergoglio! ¡Jorge Bergoglio! Y no te escuche. No te escuche. Ya hiciste todo para llegar ahí. Entonces lo jalas de aquí un poquito, pero solo un poquito, solo un poquito para llamar su atención. Y en el momento en el que lo jala, se voltea contigo. ¡Otra vez tú! ¡Otra vez tú! ¡No seas egoísta, nene! ¡Me estás arruinando la vida! ¡Me la estás arruinando! ¡Me la estás arruinando! ¡Me la estás arruinando! ¡Me la estás arruinando!